La alegría es hoy, todo temor, su dolor se librará, Señor, vamos a decirle, en tu presencia, en tu presencia. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré, en tu presencia. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré, en tu presencia. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré, en tu presencia. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré, en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré. Mis almancias no brillan más, cada corona te daré, diré, en tu presencia. Amén. 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 Es el cielo y la tierra al sol Es donde se fría, es donde se fría Es donde se fría, es donde se fría Es donde se fría, es donde se fría Todo se fría, y es donde se fría Todo se fría, es donde se fría Todo se fría, abégame en Dios Fía de la tierra del mar Es donde se fría, es donde se fría En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra Uno se oculta en tierra En cuanto yo digo Que el cielo y la tierra Uno se oculta en tu presencia En tu presencia Allí está mi Cristo Allí está mi Dios El cielo y la tierra Uno se oculta en tierra El cielo y la tierra Uno se oculta en tierra El cielo y la tierra Uno se oculta en tierra El cielo y la tierra Uno se oculta en tierra CC por Antarctica Films Argentina